¡Míaníaníanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyan ¡Nuevamente reiterarles el agradecimiento y decirles que de parte nuestra, lo que ven siempre en cada partido, la entrega, las ganas, el compromiso por esta comiseta, por esta discusión. Yo sé que sería ilógico comprometerles el triunfo siempre, no más quisiéramos nosotros, pero créanme que nosotros hacemos todo lo posible, hacemos todo lo que tenemos en nuestras posibilidades y por supuesto que mañana no va a ser la decisión de nosotros. Estoy consciente que mañana no jugamos un clásico, varios de nosotros hemos tenido la suerte de ya habernos jugado, de habernos ganado, de habernos ido victorioso, entonces créanme que de nuestra parte lo vamos a jugar como tal, y esperemos poder retribuirles toda esta alegría, todas estas emociones que ustedes nos están dando en este momento, poder retribuirles la mañana a nosotros adentro de la cancha. Muchas gracias. ¡Arriba Alianza! ¡Arriba Alianza! ¡Arriba Alianza! ¡Fuerza, te amo! ¡Fuerza, te amo!